Más de 200 gramos de marihuana y 60 de cocaína fueron incautados por miembros de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en medio de operativos realizados en diferentes sectores de esta ciudad. Los detalles los ofrece la relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Nuestra Policía Nacional les informa que la Unidad Antinarcóticos aquí en San Francisco de Macorís realizaron amplios operativos en esta ciudad donde resultó detenido el nombrado José Miguel Antonio y o Ismael María Burgos de 20 años de edad quien reside en el sector en Sánchez Águila de esta ciudad por el hecho de ocuparse de una porción de un vegetal verde se presume es marihuana con un peso aproximado de 237.1 gramos más una porción de un polo blanco presumiblemente cocaína con un peso aproximado de 60.2 gramos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.